El soneto de la caca Estas son unas sátiras A mi me gusta hacer soneto También hago sonetos serios No solo sátira, pero me gusta hacer soneto Además son muy pocos sonetistas De los años 80 No hay muchos sonetistas en los años 80 Me dice Suara que porque eso pasó de moda Hace tres siglos, ¿no? Pero bueno Este soneto se llama Soneto de las necesidades del cuerpo Con perdón No sé si ustedes recuerdan que en los libros de aquel tiempo Cuando decían una palabra que era como medio pecaminosa Siempre ponían con perdón Por eso se llama Soneto de las necesidades del cuerpo con perdón La caca a medio culo me presiona El tráfico de un lunes mespertino Busco entre locales Y no atino la taza Que redima a mi persona ¿Qué pasa a los cristianos de esta zona? No muestran solución a mi camino Yo aprieto, presuroso y peregrino Las ansias que la tripa no perdona Calaca tan rebelde y traicionera Que acudes cuando menos se lo espera No empeñes lo que resto de decoro No ves que apenas valgo una quimera Si asomas entre paños tu madera Que encuentre a mi tobillo el inodoro Este es el segundo que se llama Van a ser tres O cuatro Para un soneto nuevo me contrata Ustedes se acuerdan de este poema famoso De un soneto me manda a ser violante De Lope de Vega Pues bueno yo aquí meto a Lobo A Lope de Vega Y a los becarios del Fanca Para un soneto Lobo me contrata Violante nunca impuso tal aprieto Y aunque no esté de moda Acepto el reto Si es cosa de cortar con mano y pata Mas como he de lograrlo si me mata Decir mis frustraciones no en cuarteto Si yo leí nomás que aquel panfleto Que chanchan los del metro en la barata Es lo malo de hacer cual quinceañera Mis versos sin medida ni de coro Con versos que parió la cabecera Mas cual es el problema Si hallo el oro de una beca estatal Gran lisonjera Escupiré sonetos como lodo Redención de Catulo Redención de Catulo Y este hijo, pido perdón de antemano Es la redención de Catulo Catulo era un maldito misógino Moquear por la mujer que se ha marchado Dejándonos un hueco en la cartera Moquear porque se fue la muy ramera Con otro cabezón mejor dotado Moquear porque nos deja lo pasado Con baba que nos moja la remera Y en baba nuestro cíclope cualquiera Se frota muy marchito y enculado Moquear nuestros porques en la tertulia Contar a otra mujer los insabores Perder en la recámara La julia después de reconocer Que no hay calores pasados Que retocen como Julia Sanar a lengüetazos los ardores Y luego un sonetillo del divorciado A los que les han demandado La pensión alimenticia que nunca me ha pasado Yo no tengo mujer antes de mis amores destino Ni un duro para un pepino Ni el talento de Cervantes Yo no tengo dulce sed de mi deseo antes dueña Más que este rayo que sueña Que lo impiten a beber Así que guarde el papel y despacha al abogado Se ha olvidado lo perdido Ya no soy ni tu marido Ni tu título endosado Ni es de plata, ni la urella Muchas gracias